Pa' toda la gente de Belicones, la palarranchería, le enviamos este corrido operativo Flecha a sus amigos, los balones de California y los del área, suena y dice, ¡Valcomo René! Equipo bélico pa' que negarlo, del M grande el brazo armado, por carretera o terrazería, desde el comando acelerado El grupo brechas, la operativa, los que al contrario van tiran raya, profesionales en su trabajo, nos intimidan a que no hay vayas Antimitarios, lanzagranadas, sueño de chivo, también escuadras, M60 y minimis, roles y todo lo que haga falta Hay un consejo con la plebada, aquí las cosas se hacen derechas, vamos de frente y vamos con todo, pues somos gente del MZ Para los bandos un gran saludo, aquí el respeto ya se la saben, y con el flaco siempre anda el tiro, porque él es hijo del M grande Equipo flechas, la operativa, siempre ven pilas, pero aquí andamos, cuidando el terreno del señor, topando de frente a los contrarios Hay un consejo pa' que lo entiendan, aquí las cosas se hacen derechas, vamos de frente y vamos con todo, pues somos gente del MZ En qué parte Mira gente, el sombrero pariente, los varones de California, grupo los del área Los del área, viejo Opa, paca Opa, paca